Llena este lugar con tu santa ansión quema con tu fuego nuestras vidas Llena este lugar con tu santa ansión quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti Llena este lugar con tu santa ansión quema con tu fuego nuestras vidas Llena este lugar con tu santa ansión quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo queremos más de ti ¡Gracias!